Inténtalo, ven y díselo Vengo con mis lentes, tú sabes, con un ojo balón Fumando esta mota con mi bro En la calle improviso le hacemos el show Tengo el jersey de barendo, de lo mío lo que prendo Jugando esta rima como si fuera Nintendo Perdona si te ofrendo, pero yo siempre vengo Tirándote mi estilo, pa' la gente yo lo ofrezco Tranquilo, muy fresco, tal vez no lo merezco Tal vez si lo merezco, pero gano pa' mi checo Con mi hermana aquí al lado, tú sabes, este es lo que improvise Deripo siempre atiza, le fundamos como brisa en los oídos Esto es lo mío, directo del caserío A la verga, loco adicto, los que creen que esto no es mío Esto es verdadero, vengo yo de nuevo Aquí le ataca el rapero, tú sabes, con Fernando Que está tranquilo en casa, fue para los estudios Y está cansado, pero no está aquí No importa porque mi dos siempre está en mi corazón Cuando estiro rap pesado Con él yo empecé cuando hacía el beatbox Esto lo hacemos siempre a ti para y vos Toda esta gente con la letra más atroz La pista se acabó, pero el rapero llegó Shout out to Sick Boy Homeboy Fernando Hey, estamos tratando de hacer algo aquí Espería que estuvieras aquí, pero Lo vamos a hacer contigo también Implementando ideas, ¿me entiendes? Como un podcast, como un podcast Es la primera vez, uno puede que llegue algo, ¿me entiendes?